Ya tenemos el anuncio de la desconexión que se va a realizar por parte de ISA InterColombia. Esto tiene que quedar claro que a todos los araucanos que la desconexión es producida y motivada por ISA InterColombia, que es el que nos transporta la energía desde la subestación de los palos de Bucaramanga hasta acá al departamento de Arauca. Inicialmente se ha hablado en el mes de agosto la desconexión por temas meteorológicos. Lo que argumentan, se trasladó dicha desconexión para los días 17, 18 y 19 de septiembre, como bien lo anunciaron el día de ayer en un comunicado directamente por ISA InterColombia para estas fechas. Y como usted lo dice, está radicado desde las 7 de la mañana de la conciliación del evento hasta el día 19 a las 5 y 30 de la tarde. Quiere decir que estaríamos tres días y dos noches sin energía. Sin embargo, antes de eso, hemos tenido comunicación con ISA y donde le hemos manifestado que el departamento de Arauca, con sus tres días de desconexión, pues afectaría la economía, que eso es normal que esté pasando acá, y que afecta a todos los productores, a los comerciantes, incluso a todos los habitantes del departamento de Arauca. Hemos peticionado de que se busquen otras alternativas, y la han buscado, pero por la complejidad de los trabajos que se tienen que realizar, pues sencillamente lo han pasado para esta fecha 17, 18 y 19. En algún momento de reflexión, decíamos, si nos oponemos a estas desconexiones, podría ser peor lo que se puede presentar a futuro, ya que hay unas torres que también se encuentran en riesgo, y que no nos vuelva a pasar como lo ocurrido en el año 2021. De esta misma manera, es donde hemos querido, precisamente, pues buscar los planes de contingencia, de los cuales podamos nosotros acompañar con la generación de energía de las diferentes generadoras que hay acá en el departamento, como Termo Capacho y con Sierra Col. Hemos avanzado bastante sobre ello, el gobernador ha estado muy atento sobre este proceso, porque lo menos que quiere nuestro señor gobernador, y de parte de Enelar también, es de que los araucanos no sufran la inclemencia de estas desconexiones. Sin embargo, como es algo inevitable, y no es producido por el departamento, ni es producido por Enelar, estamos buscando esas alternativas, de las cuales Termo Capacho nos ayuda a suministrar la energía en horas nocturnas para el municipio de Rondón, Tame, Fortul y Saravena. Claro, está aclarando que por el método de racionar la energía, pero eso equivale a un 46% para que estos municipios puedan tener energía en esos momentos. Para el caso de Arauquita y Arauca Capital, hemos hablado con Sierra Col. Tienen la disponibilidad también de podernos suministrar esta energía para esas dos noches. La única limitante que tenemos ahí son los permisos que se requieren a nivel del ministerio, ya que ellos son autogeneradores y ellos no venden al sistema. Y precisamente por eso es que necesitamos un permiso especial para que Sierra Col pueda suministrar esa energía en esas dos noches efectivamente. Entonces, estamos de acuerdo en que esta desconexión afectaría a los habitantes del departamento, pero también de la misma manera, como sabemos que afecta bastante, estamos buscando las diferentes alternativas para que no sea tan traumático este proceso. Le estamos exigiendo, incluso todavía a EIC Intercolombia, que acelere los trabajos para que en lo posible no sea sino una sola noche, la noche del 17 de septiembre, y así pues estaríamos en tres días y una sola noche. Estamos muy al tanto de eso y no es solamente hoy, ni ayer que ellos emitieron el comunicado, sino que hemos, desde días anteriores, luchando contra esto y buscando las diferentes alternativas para que no tenga tanto impacto negativo en el departamento de Arauca. Pero, como lo decía anteriormente, hay que hacer esos trabajos, ISA tiene que responder por ello y de esa manera, pues, más bien esperamos que se haga en esos tres días y no nos estemos expuestos a un futuro, de pronto a una problemática como la ocurría en el año 2021. De momento son tres días, ¿no? Es lo que se ha planteado y lo que ha planteado ISA, pero se están buscando alternativas, o sea que es muy probable que la gente pueda sentir la buena noticia de que al menos en las noches va a poder haber electricidad, ¿no? Sí, efectivamente, y poderle decir a los araucanos, no hemos descansado en eso, hemos estado trabajando. Se ha visto la voluntad también de estas empresas generadoras de energía, pero como lo manifiestan, tienen sus limitantes. Te amo capacho, tener la disponibilidad de gas, que esperamos, pues, de que para esos dos días puedan tenerlo. Sierra Col, tener los permisos de los entes reguladores para que le permitan entregar esa energía a los araucanos, como en cuestiones anteriores, que también ellos por su voluntad lo han hecho. O sea, no hemos descansado, el señor gobernador no ha descansado, incluso el señor gobernador estaba buscando alternativas en las cuales los trabajos solamente se hicieran en horas del día y nos volvieran la energía en la noche. Buscar de que no fuera tan extenso, pero hemos entendido de que son trabajos que se tienen que realizar y como le digo, no hemos descansado en ello y seguimos, seguimos trabajando, y decirle a los araucanos que seguimos trabajando precisamente para que ojalá se reduzca al menos de las dos a una noche solamente de sinergia, que esa noche también la tendríamos nosotros para poderla suplir en un 36 y en un 46% por medio de estas plantas generadoras. Gerente, ¿esos días se van a aprovechar por parte de la empresa para hacer algún tipo de arreglos, de temas que ustedes puedan utilizar ese corte de energía para después no hacer un corte de energía, digamos, local para ustedes hacer mantenimientos y arreglo de redes? ¿Por qué no se aprovechan esos días para ustedes también realizar lo que tengan que hacer y no generar un apagón después? Hay dos puntos de vista ante ese sentido. Primero, los arreglos que rutinariamente tienen que hacer en el ART anualmente, en las subestaciones, y precisamente hemos pedido desde la dirección de TONMA que se hagan esos ejercicios, esos trabajos en las subestaciones, pues para que no tengamos a futuro tener que hacer una desconexión para un arreglo interno. Pero también hay otra cosa, todos los procesos y contratos que se están ejecutando en el Departamento de Energía Eléctrica hemos reunido a los contratistas dentro del cronograma, porque hay municipios que han sufrido incluso desconexiones de más de seis horas o ocho horas, precisamente en el cambio de esta postería de acuerdo a la ejecución de los contratos, y hemos pedido y estamos exigiendo a todos los contratistas y a los supervisores de que esos tres días deben hacerlos adelantar la mayoría de los trabajos para que después no tengan que estar sacando desconexiones a los diferentes municipios. Entonces, también estamos buscando la forma de optimizar todo el trabajo de aprovechar esa desconexión para que precisamente solamente sean los días y después no tengamos que desconectar aisladamente a algún otro municipio para lo mismo. Quiero aclarar también de que dentro del comunicado que realizó ISA aparecen también el día 20 y 21, que también va a estar sin energía el municipio de Tame y Rondón. Pero aquí ya está muy claro el tema también, y ya con termocapachos, estamos ya para que le puedan energizar el 100% las 24 horas a este sector, ya que el único trabajo que van a hacer es en su estación de vanillas por el circuito que dirige la energía a Tame y Puerto Rondón. Entonces, tranquilidad para los tameños y los rondoneños, pero sí sencillamente avisar y decirles que van a tener una desconexión, de las cuales ya también por parte del señor gobernador y todo este equipo está aplicado el tema para que tengan esa energía el 100%.